hola chicos qué tal estáis espero que estéis todos bien el vídeo de hoy es para hablaros de una de mis cantantes preferidas que se llama sarah brightman y bueno este es el disco que más me gusta de ella y os le quería enseñar se llama eden bueno por contaros un poquito de sarah brightman deciros que es una cantante soprano ligera es inglesa es además de bailarina cantante actriz compositora bueno es la perfección en el arte empezó a hacer musicales como por ejemplo cats el fantasma de la ópera y estuvo grabando discos después de dejar ya el teatro y ha vendido más de 30 millones de discos es la única cantante que ha logrado estar en la lista de dance y de música clásica en el número uno y luego estuvo también con él con el director que hizo frank peterson que hizo los grupos de enigma y por ejemplo en este disco también está metido frank peterson hizo con andrea boccelli time to say goodbye con el que fue número uno y bueno no sé qué más cosas contaros de ella la verdad es que es una mujer que no que no ha parado y bueno vamos a ver un poquito el disco este para que le veáis es una mezcla de de música clásica y dance y está muy bien tiene varias versiones bueno te voy a enseñar por dentro primero mirar qué bonito la verdad es que cuida muchísimo todo lo que tiene que ver con con la escena mira qué chulo todo muy sofisticado las fotografías yo lo descubrí en el fantasma de la ópera y luego ya con este disco la verdad es que me enamoró y luego miramos las canciones detenidamente pero ya sabéis que me encantaron las fotos mira qué bonita es preciosa qué ojos más bonitos tiene ha cantado en muchísimos idiomas y en español mucho también parece que hizo una canción con con josé carreras a ver qué chulas las fotos me encantan las fotos que hay por dentro bueno ya les voy a enseñar las canciones a ver bueno pues el disco se abre con imparadisum que es una especie de intro y luego pasa a edén que es mi canción preferida de ella el vídeo es alucinante si lo podéis ver también imagino que estará en youtube luego sigue con so many things anytime anywhere una canción que se llama bailarelo bailarelo que es así como clásica luego una versión de das in the wind il mio cuore va deliver me que es otra versión otra canción dance preciosa un llor y lo vendrá de la fantasía mucha música clásica luego esta es tú es una versión de del clásico de mecano gracias a chiopianga only and of the way esta es otra canción dance va mezclando canciones dance con música clásica y todo le mete cosas muy modernas estén de amor nexundorma trae 15 temas el disco y ya os digo que es alucinante os lo recomiendo si no lo habéis escuchado que le echéis un vistacito así que nada chicos si no conocéis a Sarah Bridman darla una oportunidad que os va a encantar este ha sido el vídeo de hoy espero que os haya gustado que os suscribáis al canal que deis me gusta y que dejéis comentarios si lo tenéis si lo conocéis si no os gusta si no os gusta el vídeo venga hasta pronto chicos un saludo y 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